Hoy os contaré la historia de una lata. La lata se perdió, fue desechada y rodó y rodó sin rumbo. Pasó por ciudades donde los ciudadanos se enfermaban a su paso. Rodó por bosques, pero la naturaleza se marchitaba al verla. Finalmente viajó por el mar, pero los que necesitaban su agua, como peces y personas, odiaban su presencia. Pero de repente, un milagro sucedió. Alguien bondadoso la llevó a su destino, un lugar que desconocía, el lugar donde pertenecía. Y así los animales volvieron a vivir, y el mar volvió a relucir. ¿Y tú? ¿Qué lugar le das a la lata?